Están platicando con Félix Lugrón, ¿cómo te sientes Félix para regresar a la rotación de abridores? Me siento bastante bien, me siento fuerte, ya gracias a Dios de la lesión me siento bastante cómodo ya, ya próximamente voy a lanzar un Live VP y después la semana que viene ya picho en juego. ¿Cómo te sientes en esta segunda temporada con Zaraperos? Muy bien, muy bien, de verdad, yo creo que ahorita tenemos un equipo bastante fuerte y estamos luchando por hacer más de lo que se fue en el principio y todo está marchando muy bien, de verdad. ¿Cómo sientes el grupo? Bastante contento, de verdad, la armonía ya durante el juego y en el FUHA es bastante grande ya y de verdad nos sentimos bastante compenetrados en compañerismo y todo, y todo está saliendo muy bien. ¿Algún mensaje para esta gente que ha venido a apoyarlos? Que nos siga apoyando, que la verdad es que lo necesitamos, nosotros estamos haciendo nuestra parte para hacerlo mejor y espero que los fans también nos sigan apoyando para seguir avanzando. Bueno, ¿sáquen el Sarape? Ahí está, ahí está. El Sarape es la suerte.